El que no sabe de donde viene, no sabe para donde va y es muy importante saber tu idioma musical porque puede pasarle que un día esté en Inglaterra o esté en algún lugar y le digan, tocame algo de tu lugar y es lindo saber, desde ahí además me parece que cuando entiendes un poco de tu idioma que te sale, eso también te hace original para tocar otras cosas, para tocar cosas de otros lugares del mundo, no te das cuenta y sale como una, a veces me escucho y veo que hay alguna cita de algún tango, de alguna samba y estoy tocando por ahí un funk, por eso es importante y me encanta que a él le guste toda la música en general. Y aparte eso es algo que en el mundo es un color que no existe salvo acá, entonces le da un plus muy grande a la música, por más que haga funk o blues o lo que sea, si. Yo creo que una vez hablando con vos, te conté lo que me pasó con Benson en su casa, me acuerdo que yo estaba en la casa de él, estábamos con Diddy Woodman, él y yo además, imagínate la situación, yo con uno de mis ídolos en su casa y me acuerdo que tomé una frase larga, que ya ni me acuerdo, mirá, después de eso la borré, porque una frase que me había costado muchísimo y ya toqué y a él le pareció simpático, entonces en un momento estábamos tocando el tema de él, y bueno, de golpe, hago una cosa así y el tipo me llamó con el dedo como diciendo, es eso, entonces se dio cuenta que salía de adentro, y entonces a partir de ahí ya cambió toda la reunión, digamos, y después le toqué un tango, una zamba, una milonga, le gusta la milonga, como Bob Brunner le gusta la milonga, y entonces ahí también vi la importancia de lo que sale de adentro tuyo, que no está pensado, siempre digo que es más fácil ser uno que ser otro, y uno es uno cuando sabe de dónde viene, de qué barrio viene, de qué familia tenés, qué sé yo, si eso se nota en la forma de tocar, creo que ahí empieza la originalidad, o como vi que me dijo un día, cuando tocamos, le digo, mire maestro que yo no vengo del blues, me dice, no, pero eso es sincero tocando, eso es lo que me gusta, y después que tocamos me dijo, Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh Luis, y eso está dentro de cada uno de nosotros, y me parece que por ahí está el camino, está bueno estudiar todo, escuchar a todos los guitarristas, aprender de todo, pero después cuando uno toca, que tiene que salir lo que soco, es como mirar a una mujer y decir, mira, esto es lo que hay, o se va o se queda, pero encararlo desde ese lugar, entonces, esa impronta, empezamos a hacer, yo siempre pensando en mis ídolos, como Oscar Alemán, como Hugo Díaz sobre todo, que tocaba todo tipo de música, bueno, las cosas que armaba el chango Parías Gómez, con Dino Salusi, que tocaba en el folclore, improvisando, y después uno de mis ídolos, y que tuve la dicha de ser amigo, que es Rubén Juárez, ¿no?